El mundo del espectáculo sufrió múltiples escándalos en 2014. La filtración de fotografías de famosas desnudas, llamadas Celebrate, fue lo más comentado del año. Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst y Kate Upton fueron algunas de las víctimas que admitieron la veracidad de las fotos, pero fueron cientos de celebridades las supuestamente afectadas. Uno de los protagonistas del año fue Bill Cosby. El actor fue acusado por más de 15 mujeres de abuso sexual. Entre las denunciantes están las modelos Beverly Johnson y Janice Dickinson. Beyoncé también llenó los titulares de espectáculos, tras la filtración de un video que muestra una violenta pelea entre su hermana Solange y su esposo Jay-Z en un ascensor. El trío aseguró que se trató de una situación privada y que superaron el incidente como una familia unida. En noviembre, un grupo de hackers atacó a Sony y comenzó a filtrar información privada de la compañía. Cuando Sony canceló el lanzamiento de la película La Entrevista, una comedia sobre un plan para matar al líder norcoreano Kim Jong-un, los ciberdelincuentes aseguraron que pararían la filtración de información. Finalmente, se publicó la película de James Franco y Seth Rogen en cines e internet. Este 2014, además, Kim Kardashian volvió a sorprender a todos con su portada desnuda en la revista Paper. La mexicana Lucero partió el año con controversia cuando se dieron a conocer imágenes de ella cazando y posando junto a una cabra Montes Muerta. En Nicaragua hubo escándalos relacionados a los concursos de belleza. Nostalgia Bolívar y la organización de Miss Nicaragua tuvieron desacuerdos y tras diálogos fallidos se realizó la coronación de Miss Nicaragua 2014 sin la presencia de la reina del año anterior. La actual ganadora, Marlene Barberena, luego publicó en Instagram una divertida foto simulando la coronación que nunca sucedió. El traje elegido para representar al país en el certamen de Miss Nicaragua también generó controversia. La vestimenta fue criticada por ser diabólica y por tener una calavera en la pelvis. Finalmente se decidió cambiarlo por otra creación del mismo diseñador. Miss Mundo también sufrió un escándalo cuando la reina de belleza María Esther Cortés renunció a la corona luego de que se filtraran fotos de ella en toples en internet.